Con significativa participación se llevó adelante la reunión de alcaldes convocado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac. Hoy tiene que ser un día tan importante para nuestra región Apurímac y para el país, porque hablaremos sobre la primera infancia, espacio que viene ganando la agenda pública de todo gobernante. Porque la primera infancia es el momento de la vida fundamental para el desarrollo potencial cognitivo, psicosocial y físico de las personas y consideramos que es el cimiento y la base del desarrollo de la sociedad. Por ello creemos que es importante, quienes estamos en este auditorio, asumamos ese compromiso de luchar contra la anemia, la desnutrición crónica. Logremos la universalización de la educación inicial, que todos nuestros niños de la región Apurímac vayan a la escuela. Tenemos que enfatizar y ver dónde vamos a focalizar la mayor parte de nuestros esfuerzos. En un país pobre, como el nuestro, tienen que priorizarse las inversiones. Lo ideal sería tener los recursos suficientes para cumplir y poder trabajar con todas las personas, en todas las edades y en todos los ámbitos. Y en educación sabemos de que tenemos que correr en salud, ni hablar. Y la reunión de hoy día casualmente nos lleva a ello, a comprometernos en poner buenos cimientos para el desarrollo de esta región. Y ello es ver el desarrollo de los niños y las niñas en la primera infancia. Entonces, creo que esta reunión era muy importante para que todos, como región, los distintos niveles, nos pongamos de acuerdo. Son temas importantes y prioritarios que como región nos tenemos que poner de acuerdo y poder socializar y poder invertir en una nueva generación que solamente son 20 años. Y que la próxima generación sea absolutamente distinta a la nuestra y que estos niños, que son nuestros hijos, nuestros nietos, puedan vivir en un Apurímac mucho más próspero, con mejores oportunidades, con menos enfermedades, con mejor nutrición, con mejor educación. Y en una era del conocimiento, tengan la capacidad y sean competitivos y tengan su futuro asegurado. Eso es lo que hoy día queremos conversar con ustedes y firmar un compromiso que nos obligue a todos a trabajar por nuestros hijos y nuestros nietos, que son los que nos van a reemplazar. El gobernador regional, gerentes, regionales, funcionarios, alcaldes y presentes coincidieron que la primera infancia es prioridad para el desarrollo de Apurímac. Yo quisiera proponer que este tema lo discutamos también en forma descentralizada en cada provincia para poder trabajarlo y analizarlo de más cerca de este tema. Y si hoy estamos, somos porque todavía tenemos fe y somos, obedecemos todavía a las convocatorias. Hagamos políticas, pero productivas primero. Luego acondicionar su infraestructura de salud educativa y poder capacitar a las mamás cómo debe dar su alimentación, cómo debe tratar a los niños desde su casa. Solo así podremos avanzar. Hemos visto y somos parte y conocemos que el problema de desnutrición es multicausal y tenemos que atacar multisectorialmente. Aquí tenemos que tomar decisiones políticas para poder trabajar con un presupuesto adecuado. Yo creo que como alcaldes ya hemos trabajado en traer proyectos de fierro y cemento durante dos años, pero ahora también necesitamos trabajar por el desarrollo humano, que es lo más principal para nuestro pueblo. Este trabajo tan importante es, van articulados con salud, educación y las municipalidades. Y por lo tanto, estoy seguro que todas las autoridades, sean locales, regionales, nacionales, estamos muy preocupados por la desnutrición de nuestros niños y niñas. Bajo estos lineamientos, se procedió con la firma del Acuerdo por el Desarrollo de la Primera Infancia de la Región Apurima. Como verá, comprometido con este tema que es muy importante para todos nosotros, las autoridades que venimos asumiendo nuestro compromiso en esta década de la gestión municipal que venimos impulsando y desea compartiendo este espacio y que no sea esta la primera, sino esto que continúe, porque esta es una tarea que debe ser en forma descentralizada para poder difundir más y asumir mayor conciencia en cuanto a nuestra niñez y nuestra infancia para poder garantizar el futuro y la seguridad del desarrollo de nuestra región de Apurima. Excelente, inclusive este tipo de reuniones con las autoridades, con la presencia del gobierno regional, se debe llevarse desde los distritos, desde las provincias y poder captar inclusive la presencia del sector salud, de educación desde nuestros distritos, solo así podemos mejorar, esto es un flagelo nacional, regional y local, es inclusive tarea de todos de superar esta brecha. Hemos venido al taller que ha organizado el gobierno regional, lo cual resaltamos y felicitamos las iniciativas que se está planteando desde el gobierno regional, ya que la desnutrición y la anemia es un problema que está golpeando a todo el país y en especial a nuestra región. Hemos llegado a una conclusión de que este problema de lo que es desnutrición y anemia es un problema multicausal, tenemos que atacar también multisectorialmente, tenemos que trabajar con el sector de educación, salud, los autoridades, la comunidad, la policía, y de esa manera podemos enfocar nuestro trabajo y también que haya decisión política para un proyecto integral, para poder llegar a todos los rincones de la región Apurima. Solamente de esa manera podemos avanzar en ese tema de lo que es el trabajo sobre la desnutrición y la anemia. Creo que esta reunión ha sido de suma importancia para el problema de los niños de primera infancia que son de 0 a 5 años. Realmente aquí se ha visto la problemática que tiene la región Apurima, por lo tanto se ha firmado un convenio, un acuerdo de todos los sectores, especialmente del gobierno regional con todos los alcaldes y los que tienen que ver en este problema de que estos acuerdos van a ser cumplidos desde el Consejo del Gobierno Regional de Apurima.